Ustedes saben que tenemos muchos retos, estamos enfrentando la situación de los haitianos, que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria, pero que esté debidamente legalizada de este lado, para que trabajen tranquilos y también, bueno, pues que se ganen el pan, pero de una manera legal. Pero también nosotros estamos abocados a diferentes reformas. Los dominicanos se comprenen por la migración, la policía nacional y la República Dominicana, acompañados con ejemplos dominicanos y los hombres de la seguridad nacional dominicana para continuar con la operación de los haitianos, repatriar y deportar los haitianos, que son territorio nacional dominicana. Los dominicanos se comprenen por los haitianos y los haitianos y los haitianos y los haitianos. Los haitianos y los haitianos y los haitianos. y la obliga de descendre a Binadel para decirle a Bibi ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a pasar? La señora es Raquel Peña no es Raquel Albahe, es la señora que tiene y la señora que tiene y la señora que tiene ahora mismo con la vice-presidenta la vice-presidenta es Raquel Peña y la señora que tiene Raquel Albahe y la señora vice-presidenta República Dominicana que es Raquel Peña se le méni ki tap palé nan komansepan emision sa jontande le tap palé la talen ou pral gen pou ne kapab fó tande yon tikal bagay en plus de le méni le tap palé avek yon publik ki tap mande pou kapab legalize migran Haitien yo yo mande ki sa yo pral fe apre le genye yon groupe patron Haitien koze pague Haitien ki pou travay Dominique yo apre lemwe pague Haitien ki pou travay nan pièce institution yo tan kou nan konstruksyon agricultura nye kek Haitien ki mén ma pmane se pou Abinadel al plante dir yo se sa moun kapab wè koman tek apfet yo preske tout kote yo mande pou Dominique yo al travay nan konstruksyon pou al travay nan tienda yo pague moun ki pou travay la da yo Raquel Peña vice-presidenta de la República Dominicana li mande pou Haitien yo kapab manje peyan de fason ki legal premye man fok Haitien sa yo yo mén yo kapab yo bagen poblem pou vin travay sou deritua national Dominicana me se demanera legale pou yo kapab de travay fok yo kapab legalize yo depil akai yo se de gonsalte bali ensam avek pil patro Haitien ki a pmane pou de gonsalte ya Haitien yo passe ke pague moun ki pou travay sou deritua national Dominicana mes ami bagen a vin chanje nome abinadel pa blye moun am emisyon mte fe ansam avem te dinou sa deja nan ane 2013 se konsalte komanse e sou Danilo Medina ki permme ki te vin koz yo dapral bay papie ansam avek Haitien yo nan ane 2014 yo dapral akwa international te kapab regrali sa diferente nationese en la República Dominicana pero ahora bagen a vin paret jam te dinou vremen yo te itilize tem sa se vire kapab ve reforma fiskal reforma fiskal la ke Louis abinadel poize Dominicien palé li mette de fwa la valet sou sa e panan mouman la semanal ke le propose el poko jam gemoun ki aksepte nan semanal ke le de fe nan jounen lindia sa a ki de pagay de vremen komplike e bi Raquel Peña li mem bo kote pal jam moun yo te etone e bi se vise gouvernman abinadel ki wepany Haitien pou dravay yo prene siyo pou kapab legalize Haitien sepanan nan jounen lindia me autorite migrasyon yon soti yon not kote yon deporte plis 9000 Haitien selman apre mouman ki operative la komense sa vle di yon pa rive jwen 10.000 Haitien pou yon kapab deporte nou kapab wè gen yon page yon pibliel nan pibliel nan listing dialyo pou di yon ta kapab deporte anviyon 8000 ki pa men bay chif ki bay 9000 Haitien men sepanan siyo ap suyv nan dialyo libre yon kise jounal nou konen ki travay pou gouvenement li bay chif ki se 9000 Haitien ki deporte ma predwine tou suit pou kapab kontine avek nou ma bin ban ou plis detay men feke nou konten bon nouvel yon nouvel ki poté an pil ki a konten dominikan dominikan ou men ki deja nan plan realisasyon nan deja ou kapab entre madem ou mario ak petit ou ladan ou mèm ki poko ladan sou te gen visa ou kapab toujou solisite admisyon pou se 6 admisyon nan toujou rete ouvri pou a isi kapab patisipe ladan se fason kapab baou ou nouvo tikane pou kapab rete legal konsato se ou pa gen visa debout de 4 électorale ou pas pas d'accès de bougue de l'arrivée ou sollicite admission ou si de mon at rete sa toujours de façon capable de faire pour rejoindre pour capab qu'on tic ane pour être légal sur l'électorale dominicana talem pas plus de sa m sou pas de m d'ac 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 8 8 8 8 8 8 El especial rabia que es capaz de hacer por. Saludos y bienvenidos. Autorité Migration Dominicana a annoncé que se déportait plus de 9000 haïtiens qui est arrivés rapatriés et déportés pendant un moment opératif qui est mené ensemble avec le policier national de la République Dominicana et le Cito Dominicano et qui décline accompagné avec l'autre membre dans le secteur qui est là pour pouvoir mourir dans le Conseil de sécurité national Dominicana. Ça n'est pas arrivé à faire plaisir avec Louis Solodon-Four Abinadel, président Dominicien, qui est prévoire et qui est mené pour se déporté plus de 10 000 haïtiens sous territoire national Dominicana. Et dans le monde, il y a déporté, il y a un paquet qui est légal qui prend le documentaire et puis il y a déporté. Déjà, Direction General de Migration. Jouette la gâte, mais Louis Solodon-Four Abinadel, j'aime bien penser que là, ce n'est pas consolé. Dominicien yon, comment se rele un mwè koz pagnyen haïtien ki pou travay nan repounikat Dominicana yon, mais gouvernement Dominicien oblige prendre le direction pou yon kapab legalize migran haïtien yon. Yon pral bai, pou yon kapab legalize. Yon pa di ki dat, yon pral bai papye avec haïtien ni koman yon apfel. Mais décision sa yon yon la, yon met yon en pratique. Mw pral fort tande avec zore yon mèm pour tande l'mèm. Et puis lè ou fini, ou a kapab di ki jassa yè. Avec moun ki toujou panse ke nou ki nou a bezwe vwe moutè nou bezwe fe boz. Nou a bezwe fe boz. Nou pap touche pou sa nou fe ya. Men nou choazi travay pou ou. E bien se travay nan ap travay pou ou. E sa vreman fem pleizi. J'aime mwen ap abonè avèk platform nan mes amis mou kontan. E map gen pou mvin ba nou bon nouvel sa. Mbase nou deja wèl. Men map mende nou pou nou kontinye abonè. E bi patajè videou emisyon. E sa ankouache moun kontinye travay, kontinye potè. Pi bel emisyon pou nou. E bien govènman dominikian bagayu changé nan bi abidadel. Abidadel changé traktik. Vintan de saran samavem. Ustedes saben que tenemos muchos retos. Estamos enfrentando la situación de los haitianos. Que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria. Pero que esté debidamente legalizada de este lado. Para que trabajen tranquilos. Y también bueno pues que se ganen el pan. Pero de una manera legal. Pero también nosotros estamos abocados a diferentes reformas. Men zami jen tap tan deya la. Sa se Raquel Peña. Ki tap pale kse vicepresidenta, vicepresidenta, republike dominikian. Mwen pa kapab mette tout video a. Pou mal fèr nou tan de tout video moun yo. E pa pou mwen liem. Pa bezwen gen problem avek sa. Mem kwa ti ekstre video samba. Mem kwa ti yon pa bom problem ansan mavel. Jiste pou mte kapab fèr nou tan del. Men zami gen video mpaka poste pou nou. Men pou moun ki sou kanal Whatsapp ak kanal Telegram. E DJ Migration Info Creole la. Moun sa yon pa se. Nou ten gen deja jwen nouvel la. Gen video mpaka poste pou nou. Men nou jwen nouvel la deja. E map mende tout. Ou mwen ki da bremen entre sou kanal Whatsapp la. Ou be kanal Telegram nan. Gade nan description video emision sa. Ou apwe link la. Sou bezwen al aboni avek page Twitter nou. Al jwen nou sou Twitter. Ou met klike sou bezwen al aboni avek nou. Sou Whatsapp. Ou met entre sou Whatsapp la. Ou bien sou Telegram. Sou Whatsapp ak Telegram wapwe videyo. Ke nou poste pou nou de tan zantan gen video. Nou paka poste yo la. Men wapwe. E jounaliste nou yo ap travay. Nou gen senk jounaliste kap travay. Bien bien. E a e san konte informate. Se sa k fowwe. Gen nouvel ka plage de tan zantan. E ni sou frontera. Ni sou lot kote. Nouvel aplage de tan zantan. Pou kapab informe nou. Pou din nou. Ki jansaye. Pou nou mwen pou nou pa al potebouwe. Ne pot jantou pou nan al potebouwe. Wal pe migrasyon pou nou. Paske bagay yon vremen grave. Sout videyo apounou. Mwen fok mwen din nou. Se yon bon nouvel pou migran haïsien. Ki sou terytoré nasyonal dominikanan. E mèm le wap soufri. Kan mèm. Gyo anjou pou soufri. Gyo anjou pou delivre. E se konsa parol. Barol la bibla dil. Wap soufri anjou. Anjou se jou delivre. Sou se kote. Pou apre rejou. Ou paka apri tout tan. Ou paka apri tout tan. E bien. Jansom so din nou deja. Se konsa. Padan migrasyon dominikanan. Kontinye. E ajan migrasyon. Yon laget. Yon debode nan chache haïsien. Sou terytoré nasyonal dominikanan. Pou yon kapap deporte migran. Haïsien si la yon. Ki touve yon nan kondisyon migratoria irregoulal. Sou terytoré nasyonal dominikanan. Konsa ge moun ki legal tou. Nou kapap wè genyap maltrete haïsien. Lè yon pren yon nan la ria. E bien. Ajan migrasyon. Sa yon semble. Yon pral jwen yon lot bagay. Bou yon fe. Apre Abinadel. Te fin an anonse. Ke yon pral. Renforsé institution sa. Pou yon mette plis li de operatif. Nou kap abwè jiska prezent. Yon man de renforsyon. Me nou kap wè se milital. Ke la genal a ri kap chache haïsien. Kap mèm maltrete haïsien. Paske militè li la. Pou se pou goumen. E pou gayoye. E bien si yon mèm ki nan chache haïsien. Se kom si haïsien se li mèm ki enmi yo. E bien sa ki vin paret vreman komplike. Sa pral. Pren ou lot direksyon. Apre. Anpil. E institisyon pa ka travay nan republika dominikana. Kote patro dominike ou pa ka travay. Page moun ki pou travay. Dominike ou komanse rele kont Abinadel. Avek vie politik rasis migratolia. Kel mette ya. Ki kose page moun ki pou travay. E bien. Apre. Pil entreprener fin leve nan kon Abinadel. Raquel Pena ki se vice presidenta. E vice president. Li leve. Li. Te oblige pale. Nou konel pata kapab kont Abinadel. Si Abinadel pa vwe il di. Me sa pou l di. Li pata kapab dil. E bien li te pale ansama vek sekte yo. Pou nou di. Pou yo di ke yo pral bay. Yo dako. Pou aisyon kapab travay sou dahito nasyonal dominikana. Yo pale nan sens. Se pa kom si nan sens li pale ya. Se kom si. Se. Mta vle di. Pero. Se. Bwenon. Li pale kon sa vreman. Pou demontre. E. Pou kapab toujou mette. E. Gouvenman an priorite. Pou pa montre. Si se ta gouvenman ki gen bezwen. Aisyen yo. Otene. Si se dominiken ki bezwen aisyen yo. Selman di. Fok aisyen yo. Vin travay la. Pou kapab manje yon pen. Kapab gana yon pang. Pero. Fok yo vini legal. Ok. Dosye sa mbou ke pale de li. Gen pi laisyen kapisou dahito nasyonal dominikana ki. Ilegal vreman. Yo. Moun sa yo. Yo pa gen yon bout papye. Nan men yo. Yo pa gen paspo. Yo pa gen yon kat elektoral. Yo pa gen men mak denesans yo pa gen. So pa gen papye. Kom moun pral fe bezwen pou yo ba ou papye. Fok ou gen papye la. La kare ou premye man ki se papye ki pale l'identite ou. E pi nan peya pou yo ba ou papye. E bi se sa Raquel di. Le te pale nan nan sa yo. Pa gen papye. Pou moun sa yo gen papye. Fok ou kapab ba ou papye la kare ou deja. Fok legalize la kare ou deja. Fok ou mbou de papye. E pi yo men yo pa kapab ou kal ba ou papye. Nde de. Dok tem. Pou yo legalize aisyen se li men ki. An priyorite koulya sou tabla nan republika dominikana. Bagay yo pren lot direksyon la. E pa da moun 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 pa l'an sa ma ven nou la. E pou demontre ke aisyen se yo. Ki sou terytorasyon al dominikana. Pou kapab montre prezansyo. Bie ke yo fan pil de zon. Nou men nou vreman fache avek sa aisyen yo fe. Pas ki aisyen yo fe an pil de zon. Nan jounen lindia aisyen yo tapral fe yon greve. E se sa yo te diyo te anonse pou yon fe greve. Aisyen yo fe manifestasyon. E se pam greve. Se manifestasyon ke yo fe. Kou de migra aisyen se yo al tire wosh. E sou machine immigration yo. Machine immigration yo pekraze vit. E se kou yo koui. Se milital ak polisyen ki te oblije. Parete prezans nan zon sa. E sa vin koz. Aisyen yo komplike la vi plizye. Lot aisyen pare yo. Bon fow we. Anse ma ven. Foti gade videyo sa. Anse ma ven pou we. Ok. He was. He was. Was kaptire. E pi kou lo go pia ba nan limye ou zan. Wosh kou reke nou wel. Nou kapap kompren meni videyo sa. Nou kapap we wosh. Se wosh kaptire. Wosh kaptire. Sa se haisyen kap tire wosh. De sou machine immigration. E man pil lot machine ki pase yo tire wosh sou yo. Kraze vit yo. Mem la yo kon ap fè de zod. An Haiti sa. Mw vreman kout sa. Ok. Nou pap touro yote sou sa. Pas se mde pale de sa deja. Nan yo emisyon. Mw te vle ba nou. On video ekipi kler. Pemet nou te kapap. E gyan ide en plis. De sa ki pase ya. Se vreman dwol. E li pa vreman bel. Jan debaye sa yo Haitien ou fè ya. Mwen men mwen kont li. Ok. Prezidans Haitien sou ta yito aso al Dominikana. A pared vreman important. Lige autorite migrasyonye. Jam sote nou deja ki anonse yo bay note. Kis piblie. Nan jounen lundia. Kiyota rapatrie. E deporte plis. Pase 9000 Haitien. Sou frontera Dominikou Haitianoua. Yo rese voa migras Haitien sa yo. Kit a paret an fou. Le kote liguen Dominik. Dipu ki se. Ministre d'Affaires Etranger. Haitien anko ki pot te plet. Devan international la. Pou la Republika Dominikana. Pou fè konen. Koman Luis Sabinadel. Konsinye ap maltrete Haitien. Ke. Tretman yo bay Haitien. Nan Republika Dominikana. Se yon tretman ingoumano. Nou kapap gade. A traveren plisier video. Kote gampi l'Aïtien. Ki deja. E atterri sou sol Haitien. Yo tat deporte yo. Kob Haitien sa yo. Yo pren sa yo te pose de. E pi yo menm la ge yo. Gena Haitien. Yo menm yo voy yo ale. Gena Haitien sa yo. Kite. Gen stati legal tout. Yo pren yo. Yo pren papi yo. Yo deporte yo. Kote gen moun. Kite yasam avek timoun. Yo pren moun sa yo. Deporte yo. Pou kite timoun sa yo. Pou yo kontinye. Passe mize. Sou terkitoa. Nasonal Dominikana. Jamte dinou. Gen pil nan timoun sa yo. Le yo la ge yo. Konsey al pase mize. Gen se nan konani. Yo oblije al refijé yo. E timoun loti Dominike. Menm kon fe. Karichak a sou yo. Sa yo ki pare de vreman komplike. Li gen migrasyon ki anonse yo operatif. Damblé. Ke yo pral fe toujou. Apre yo fin augmente kekman. Bienke. Li genye. Jot sotan de Raquel sot pale la. Li gen lot decisyon. Ki pren tou. Men decisyon sa yo. Ki pren yo. Nou pou konen. Ki le yab vini ansam avek yo. Paske. Se sa yo ki sou tabla. Paske priorite yo. Se legalize Haitien. Paske. Pa gen Haitien ki pou travay. Menna operatif migrasyon. Yon map mandi avek tout moun mes ami. Fe anpil pri le pasye baga la pap pasil. Men toujou ge oportunite tou. Pou moun ki ilegal yo. Pou nou kapab toujou solisite admisyon. Mes ami. Moun kap fe admisyon yo. Tan pri degaje nou. Paske m vle nou legal. Se fanatikman nou ye. Fe admisyon nan nan mouman sa yo. Mèm avan fe men. Paske panan nou vwe. Nouveo direkte ya la. Li ka ferme bagay sa yo. Admisyon nan degaje nou avan fe men. Profite. Solisite admisyon nan. Nan mouman sa yo. Mèm si nou kapab fel. Mouman se lap vreman bon pou nou. Paske bagay yo paret vreman komplike. Nan semen sa. Mouman retrouvri toujou. Degaje nou. Pakone ki le lap fe men. E moun yo mwen. Tou e kreye fason. E pou mkapab sponsorize kek moun tou. Atrave mili servis la. Nou met ekryo. Le nou bezwen al fè demant. Yo dis se moun ki refire nou. Konsey apete nou. E pi sou sispon. Voye imaj ba yo. Ni video. San autorizasyon yo. Ni link. Depiye sa nou fè ya bloke nou. Mèm gan pil moun ka fè komantè. Di deje. Chak mèk yon ba jen yo. E bi si nou fè ou bloke nou. Yon bloke nou. Komoun nou wèl fè jen yo. Si yon bloke nou. E bi ok. Prati not sa. Vin tande. E bom. Mabretoune jen nou konè. Kou la ma matre. Eksakteman. Avant matre. Bon. Mbap vreman jen chans pou mwen. Le tout komantè. Mèm absoluèl. Mabrefite pou mdi. E avon pou msalye ket. Moun emma profite pou mdi nou. Fè an pil le pwydan. Mes ami bagay la grave. Ay se ki ilegal yo. Toujou gen mwoyen pou nou kapab legal. Degaje nou. Pou mèm ki ilegal. Soutet international dominikana. Solisite debou gen visa. Visa expire. Ou bien ou pa. Ou mèm lèl expire. Mèm lèl li aktif. Ou bien ou pa gen visa debou gen paspo. Ou bien ou gen kat elektowal nan moun. Ou kapab legal. Se admisyon pou solisite. E pou kapab legal. Konsatou. Si ou deja nan plan. Madan mou pa la den. Ou bien mari ou pititou. Papa ou maman. Ou kapab entre ou la den. Tou pou yon gen yon tikanè. Legal nan men yon tou. Konsatou ya pi fasil. Pou kapab rete. Pou yon sispon kouy. Devant ajan migrasyon. Soutet international dominikana. Si yon oportunite. Keno toujou gen. Pou n kapab solisite. Ou mèm tou. Ki gen lot statis. Soutet international dominikana. O bezwen rezou diyo. Souta gen. Ou e diya ki anregistre. Nan migrasyon. Ou bien la honda central. Sabral depende sa. O bezwen. Se elimine pou elimine. El kote an pi moun gen problem. A ti kanayyo. Pou ko jam kapab jwen. Paske. Yo pakajwen papi yo. Ko jyote gen. Ou e diya. Yotale si yon fe. Se doula. Ou bien lot ki bezwen. Se doula. Pakajwen ni kom. Yotale si yon fe. Tikana ev gen. Ou e diya. Al chèche eliminil. Souta gen. Bon avouka kapab. Edo soudo si sa. Ou kapab soudo si kontakte. Ou kapab toujou kontakte. Multiservis sa. Mabalou la. Nan nimi ou sa. Kse 8809. 9801. 5808. 809. 941. 51. 08. 8809. 9801. 5801. 08. 809. 941. 51. 08. Eki yo kouya. Nan nimi ou sa. E bi. Pa yi. Pa yi. Pa yi. Mesaj bayo. Pa yi. Pa yi. Pa yi. Selman di. Se mwen mèm. Ki refiryo. Kon sa kapab fè. Yon speciyal. Yon rabè pou. Kapab mèm ide ou. An saman vek sa. Pou fasil. Pou pi fasil. Pou kapab. Reti legal. Migrasyon kontinye. Avek deportasyon masiba. De nos migrante sa idiano. Sou teritois national. Dominicana. Sa mwen re. Pa yi. Se mwen kapab. Toujou kontinye. Fè sak posib. Pou nou kapab legal. E bi fè. An pil. Pou dan. Ma po vire. Pa yi. Sa li. Toute fanatik. Spécial. De jem. Migrasyon. En foké yon lio. Dan kou. Zakari. Erilis. Jowel. Toussenn. Yon moun. Tankou izne. Je di. Mesaj bayo. Jem pa yi. Emisyon sa. Evans Joseph. Ligye Wesley Azor. Blondi. Ogando. Mesajami. Mwen pa kapab. Pou m ta kapab. Vin sali nou. Tout nou konen. Emisyon sa. Pa an pil. Ti rubik sa. Am fè. Se pou m kapab. Toujou informe nou. Pou m din nou. Koman sa e. Sa vreman fè m plezi. M kontan. Mwen m ap gen. Pou m min anonse nou. Bon nouvel la. Mwen avan tou. M ap din nou. Kontinye abonye. Vèk platform nou. E pi pata. Jé vide emisyon yo. Tout kote. Pou plis moun kapab abonye. E pi. Toujou abonye. E pi. Kite yon ti komantè. Pou nou fè. Kèm m kontan. Mwen remen ou an pil. M ap kontinye de gavay. Pou nou. De tan zan tan. Nou kapab wè. M preske blie job mwen. Pou m kapab pote yon emisyon pou nou. Nan gran emisyon m konfè yon. M ap gen pou m fè yon. M kapab pote. Plis detay. Pou nou. E sali nou. Pasol mal se luis. M pa kapas sali yon moun. Kosa ki joun emisyon. Hasta la próxima. Pou nou.